No entiendo, ¿por qué me dio una F? ¡Soy el más inteligente! Realmente lo eres, eres inteligente. ¡Oh, qué genial sea la reina de la escuela! ¡Hola, Lucy! ¡Eres genial! ¡Muy hermosa! ¡Lucy, te amamos! ¡Eres la mejor! ¡Eso es suficiente! ¡Fírmalo! 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 ¡Por favor! ¡Fírmalo! 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 Definitivamente estaré sola aquí. ¡Fírmalo! ¡Fírmalo! ¡Por favor! ¡Fírmalo! ¡Fírmalo! Esto es imposible. ¿Señor Lay? ¡Oh, Lucy! ¡Ayúdeme, por favor! ¡Por supuesto que lo haré! ¡Oye! ¡Qué linda perrita! ¡Allí está! ¡Vamos! ¡Fírmalo! 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 ¡Alto! ¿Dónde está Lucy? ¿Estaba aquí? ¡En realidad fue doloroso, pero nadie me encontrará allí seguro! ¡Eso quedará aquí! ¿Qué es este lugar? ¡Bueno! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Oh! Tengo que encontrar algo de ropa primero. ¡Sí! ¿Dudoso? Pero bien. Oye, ahora podemos empezar a limpiar. Tengo mucho que hacer. Está bien, nos hemos deshecho de la basura. Y sé dónde encontrar cosas nuevas. Ahora voy a tomar algo presta. Hola, hola. ¿Escuchaste que la reina de la escuela está desaparecida? Está bien, hablaremos más tarde. Adiós. Bien, necesito el rojo. Esa fue una buena captura. Sigamos. ¿Dónde fue? No está mal para empezar. ¡Mis auriculares! Oye, ¿tú tomaste mis cosas? Yo, hermana, de cosas. Tengo mis propias cosas. Entonces, ¿quién fue? Lo siento. ¿Qué necesito? ¿Qué necesito? Eso apesta. Genial. Sigamos. Lo siento, amiga. Necesito una silla. Eso duele. ¿A dónde se fue todo? ¿Qué es? Es la corona de la reina de la escuela. Hay algo mal con esto. Este es oficialmente el lático más genial de la historia. Incluso puedes vivir aquí. Aunque no por mucho. Señor Lay, mira lo que encontré. ¿Quién eres tú? Alexa, ¿qué ocurre? Creo que la reina está desaparecida. ¡Es realmente ella! ¡Tenemos que encontrarla! Estamos listos para una película. ¡Ojo! Pero parece que no tengo televisor. Pero lo encontraremos. ¡Tenemos que colocar... Está bien, eso es lo que necesito. Nadie debe verme. No notará la diferencia. Bueno, que tengas una agradable visita. También está vacío. ¡Así es! ¡El guardia de seguridad lo sabe todo! ¡Oiga! ¿Estás dormido? ¿Quién está dormido? Yo no estoy dormido. Estoy bien, está bajo control. Parece que la reina de la escuela está desaparecida. No se preocupe, lo tengo grabado. Aquí vamos. Creo que la imagen está congelada. ¿Te robaron la televisión? ¿Estás bromeando? ¡Siempre duermes aquí en el trabajo! ¿A dónde vas? ¡No he terminado aún! Ahora estoy segura de que está desaparecida. Aquí es donde estaba sentado, pero... ¡Bravo! ¡Bravo! Me pregunto qué va a pasar en el próximo episodio. ¿Se acabó? Quedó un frasco en algún lugar. Eran las últimas gotas. Tengo que encontrar algo de inmediato. Parece que todo ha terminado. Está decidido. Necesito comida. ¡Desaparecida! Está bien. Está bien. ¿Qué es ese lápiz labial que llevas puesto? Es tan lindo. Muy butón. Lucy, ¿irías a una cita conmigo? Contigo, ¿en una cita? Por supuesto que no. Disfruto tu comida. ¡Gracias! ¿Puedo sentarme? Necesito comer por mi estrés de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias! Está bien. Conseguiré algo más. ¡Eso no es suficiente! ¡Eso no es suficiente! ¡Hmmm! ¡Eso no es suficiente! ¡Eso no es suficiente! ¡Aquí vamos! ¡Sin comida! ¡Sin reina! ¡Algo anda mal! ¿Qué es eso? ¡Es hora de salir de aquí! ¡Nadie! ¡Hola! ¡Y tú eres esa! ¡Esta! ¿No? ¡No! ¡No! ¡Silencio! Oigo algo. Bien, no me viste, ¿de acuerdo? ¿Qué? No entiendo nada. ¡Ayúdenme! ¡Bueno, no llores! ¡No estoy llorando! ¡Era ella! ¡Era ella! ¡Todo fue ella! ¿Quién? ¡La reina de la escuela! ¡Lo sabía! ¡No puede ser! ¡Tenemos que encontrarla! ¡Sí! ¡Todavía tengo hambre! ¡Estoy harta de esto! ¡Harta de esto! ¡Lucy es la reina de la escuela! ¡Harta! ¡Vamos a tener una fiesta! ¡Lástima que no puedo invitar a mis amigas! ¡Pero puedo escuchar mi música! ¡Oh! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué tal esto? ¡Oh! ¡Oh! ¡Para encontrar a una reina de la escuela! ¡Tienes que pensar como una reina de la escuela! ¡Soy una reina de la escuela! ¡Soy una reina de la escuela! ¡Soy tan hermosa y popular! ¡Ryan! ¡Detente! ¡Oh! ¡Ah! ¡Tuve una idea! ¡La reina de la escuela seguro caerá en esta trampa! ¡Vamos! ¡No confundiste nada, ¿verdad? ¡Lo siento! ¡Lo siento! ¡Wow! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No es ella! ¡No! ¡Señorita Melissa! ¡No toque nada que no sea suyo! ¡Bueno! ¡No la necesito! ¡Necesitamos más tiempo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Es mi turno ahora! ¡Lo logré! ¡Estoy harta de ti! ¡Sí! ¡Estoy desperto! ¡Despierten! 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 ¡Ja, ja! ¿Por qué están pisoteando? ¡Ya limpié! ¡Pero no es tu corona! ¡Sí! ¡Sí! ¡Por supuesto que no es mía! ¿Por qué la tiran? ¡Vamos! ¡Tenemos que pensar en otra cosa! ¡Sí! ¡Sí! ¡La broma fue un éxito! ¡Esto es mejor que cualquier fiesta! ¿Revisaron el ático? ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Tengo que distraerlos! ¡No! ¡Hola! ¡Quiero una pizza! ¡Tenemos que encontrar las llaves! ¡Ajá! ¿Dónde podrían estar? ¡Pizza a domicilio para el director! ¡Yo no pedí nada! ¡Oh, bueno! ¡Es un regalo! ¡Sí! ¡Pizza! ¡Me estaba dando hambre! ¿Me puedes decir dónde está el ático? ¡Por allá! ¡Ahí es! ¡Esto es sospechoso! ¡Ajá! ¡Sí! ¡Me pregunto quién está ahí! ¡Pizza! ¡Finalmente te encontré! ¡Oh! ¡Oh! ¡Hurra! ¡Tranquila! ¡Ja, ja, 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 Y la reina de la escuela es... No puse la nariz. No puse la nariz. ¿Qué es ese ruido? ¿Dónde está ella? Es... ¿Qué? ¿La nueva reina de la escuela? Es... Bueno, yo. Yo les mostraré. Es... ¿Soy yo? Yo. ¿Lo logró? ¿Quién eres tú? Vete. Soy Lucy. Ella no existe. Sí. ¿Qué no? Sí. Si no me crees, mira. Bueno, te lo dije. Soy la reina de la escuela. Es ella. Es ella. Ella me dejó. Extrañaba tanto a mi popularidad. Todo eso está bien. Pero ahora tienes que trabajar para compensar todas las ausencias. Jejejeje. ¿Ah? No. Oh. Sí. Sí. Yo.